Estos son todos los vehículos confirmados del nuevo DLC que vienen este 13 de junio actualizado Ya que el día de ayer nos han enseñado un par más que vienen Comenzamos con este nuevo todoterreno, es una variante del Trophy Truck Así que quizás tiene algo parecido pero es un todoterreno nuevo que va a estar llegando El nuevo caza F-35 y para la gente que no vio el vídeo de ayer Esto tendrá el modo de Lidra, el modo vertical Un nuevo helicóptero más o menos de ataque, el Conada armado Vale, aquí lo veis, tiene muy buena pinta Otro avión en este caso es el Sea Oter, no sabemos cómo se llamará Pero dicen que es uno que estaba en San Andreas Y también lo vimos puesto en el portaaviones También tenemos este nuevo todoterreno, el Maibatsu Este es el Mitsubishi Pajero o el Montero en la vida real Y también nos muestran el Challenger en versión Hot Ring Parece que tenemos esta versión y también la versión eléctrica Tendremos que ver si son dos separados o diferentes tuneos, talleres, etc Sígueme para más contenido Bueno, vamos a ver si es un create pattern